Hola y gracias por tu interés en convertirte en un entrenador certificado de calistenia de la WSWCF Academy. No importa si eres un principiante completo o un profesional deportivo existente, esta certificación es para ti. Y si te quedas conmigo hasta el final de este video, te daré todos los detalles. Mi nombre es Mary Slezins. Soy el fundador de la Federación Mundial de Calistenia y Street Workout más importante del mundo, más conocida como WSWCF, y su institución educativa oficial, la WSWCF Academy. Nuestra academia ya ha certificado a más de 500 entrenadores de más de 50 países alrededor del mundo, brindando educación 100% en linea. Tenemos excelentes reseñas de nuestros graduados y estoy seguro de que tomaras la decisión correcta al estudiar con nosotros. Lo que está incluido en nuestros estudios son 120 lecciones de libros electrónicos y más de 150 videos educativos sobre todos los temas relacionados con la calistenia. Ejercicios básicos. Estático, dinámico y estilo libre. Calistenia de potencia y fuerza y resistencia. Incluye calistenia con peso o también llamado street lifting. Entrenamientos grupales de calistenia. Calistenia, prevención de lesiones y movilidad. Y todo sobre las competiciones de calistenia. ¿Quién ha creado nuestros materiales de estudio? Nuestros materiales educativos son creados por atletas de clase mundial, incluyendo campeones mundiales en estilo libre y potencia y fuerza. Pero lo más importante es que todos tienen al menos una licenciatura en ciencias del deporte. Por lo tanto, nuestro proceso de estudio se basa en un gran papel de duración, experiencia del atleta y entrenador combinada con la ciencia deportiva de primer nivel. ¿Cómo funcionan nuestros estudios? Simplemente solicitas los estudios aquí en nuestro sitio web realizando el pago. Utilizamos el sistema de pagos TRIPE que acepta todas las tarjetas bancarias. Si tienes algún problema con el proceso de pago, envíanos un mensaje por WhatsApp y te ayudaremos. Una vez realizado el pago, recibirás el acceso de inicio de sesión en tu dirección de correo electrónico. Una vez que inicies sesión en nuestra plataforma de estudios en Linea, tendrás acceso a nuestras lecciones. Las lecciones de estudio están divididas en siete secciones. Y después de cada sección, tienes un examen tipo cuestionario, cuidadosamente diseñado para asegurarnos de que hayas entendido todos los materiales de estudio. Si falas algún examen, puedes volver a realizarlo después de siete días hasta que finalmente lo apruebes. No hay restriction en el número de intentos de examen. Una vez que completes todas las secciones de estudio y apruebes todos los exámenes, te enviaremos un certificado digitalmente verificable de entrenador personal de calistenia y street workout y te agregaremos a nuestra base de datos de entrenadores certificados en nuestro sitio web, donde todos pueden encontrarte y verificarte. ¿Hay alguna restriction de tiempo? Ahora, la mayoría de nuestros estudiantes tienen una vida ocupada con trabajos de tiempo completo, responsabilidades familiares o incluso tal vez estudios en otras universidades. Por eso hemos hecho nuestra plataforma de estudio y proceso de estudio muy flexibles. Puedes estudiar y pasar exámenes en cualquier momento que te resulte conveniente. No hay un horario para nuestras lecciones. Todas las lecciones están prescritas y pregrabadas. Así que en cualquier momento que te resulte cómodo, simplemente inicias sesión en la plataforma. Comienzas cualquier lección, la pausas, la reanudas o regresas a ella en cualquier momento que te resulte cómodo. ¿Cuál es el tiempo mínimo para estudiar? Si te concentras en los estudios y pasas los exámenes sin fallos, el tiempo mínimo que pasaras en el proceso de estudio es de dos meses. Pero nuevamente, no hay prisa. Puedes tomarte tu tiempo para estudiar si es necesario tres, cuatro, seis meses o incluso un ano. No hay absolutamente ninguna prisa. Estudias a tu propio ritmo. ¿Cómo aprendes las lecciones teóricas? Todas las lecciones teóricas están en formato de libro electrónico o video. Simplemente puedes aprenderlas desde tu computadora, tu teléfono o tableta, o incluso puedes imprimirlas y levarlas contigo a cualquier lugar que te resulte cómodo. ¿Cómo aprendes las lecciones prácticas? Hemos diseñado todas las lecciones prácticas en formato de video muy fácil de seguir. Puedes practicar en casa, en el parque o en el gimnasio y para el aprendizaje de las lecciones prácticas. Definitivamente te recomendamos que uses un tripode simple para colocar tu teléfono y grabarte haciendo los ejercicios de las lecciones prácticas y así comparar los videos de ti mismo con el video de un instructor fuera de cámara. De esta manera podrás detectar cualquier error en la posición de tu cuerpo o en el aire o la forma del ejercicio. Incluso si sientes que has seguido todas las instrucciones correctamente, esto también te ayudará a detectar cualquier error cometido por tus clientes en tu trabajo futuro. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar a nuestra academia? Aparte de estudiantes desde principiantes hasta atletas deportivos existentes, entrenadores y profesionales. Para profesionales y entrenadores deportivos existentes que tal vez ya tengan certificaciones existentes en cualquier otra categoría como fitness, crossfit, yoga, certificado de gimnasio. Hay una buena noticia para ti. Puedes omitir la aburrida parte de la ciencia del deporte si ya has aprendido más a la de la teoría examinada del deporte y ya has pasado a las lecciones de educación basadas en la calistenia. Para los principiantes, te enseñar a todo el conocimiento y las habilidades para poder progresar y entrenar no solo a ti mismo, sino también a otros. Al graduarte de nuestra academia, obtienes el único certificado internacionalmente reconocido de entrenador de calistenia y street workout que es reconocido en toda la comunidad de calistenia. Podrás trabajar como entrenador personal. Encenando clases privadas, entrenador de grupo, puedes entrenar a personas en los parques, en el gimnasio, o incluso puedes entrenar a tus clientes en línea. No hay limitaciones en donde puedes llevar tu carrera profesional, te enseñarán todas las habilidades de autopromoción y los conocimientos necesarios para convertirte en un entrenador profesional. Es una inversión única. No hay tarifas ocultas. No hay tarifas ocultas, ni durante el proceso de estudio, ni en el futuro. No requerimos ninguna recertificación pagada, sino todo lo contrario. Cada año te enviamos materiales de estudio gratuitos que nuestra academia crea. Y aunque no decidas ser entrenador en el futuro, ahorrarás un montón de dinero al ser el mejor entrenador para ti mismo sin pagar a ningún otro entrenador. Únete al equipo de profesionales de la calistenia de élite hoy mismo. Así nunca tendrás que preocuparte por el mañana. Únete a la WSWCF Academy y cambia tu vida para mejor.